Educación práctica, sistema modular, horario selección y una excelente ubicación. Formamos profesionales, líderes con valores humanos orientados a la libre iniciativa y al emprendimiento. Visítanos en la Avenida Los Leones, número 10, a Pasos del Teleférico Amarillo, Obrajes. Contáctate al 762-55730 o al 789-28168. Vive la experiencia de aprender haciendo. Inicio de clases 4 de septiembre.